Mezclando Iván Bueno DJ Dímelo Dímelo ¿Qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si fue la noche te hago enloquecer Dímelo ¿Qué vas a hacer? 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 Dímelo Dímelo ¿Qué vas a hacer? Dímelo ¿Qué vas a hacer? Dímelo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dímelo Dímelo ¿Qué vas a hacer? Dímelo ¿Qué vas a hacer? Dímelo Dímelo ¿Qué vas a hacer? Dímelo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dímelo Dímelo ¿Qué vas a hacer? Dímelo Por eso Dímelo Qu Toronto ¿Qué vas a hacer? Yo soy fino, te estás de galería Eres un charro, Ricky de aquí, una porquería Yo soy un campeón, Ricky Marciano, Ricky Balboa, Ricky Barbía Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, patrón todo el día Tanta plata que me gusta que me echa fe Por eso le meto a tu tarpía Pero no saben lo que es estar en alta mar Cuando siento cuero Que los zapatos te mame el bicho en el cielo Lo que tira el 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás en todo uno en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son copaderos Más que tú estás cobrando a mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, Beto, ven, después de bocheco Si Pablo me viera, mira que soy un berraco Él hablando mierdillo, la mía por Monaco Los carros de feo no son más rápidos que son Yo fui a ver que eres libre, pero en él me impresiona Lo que tú hagas a mí no me impresiona ¿Cómo me derrumbó después de Messi Maradona? A ti no te conocen en tu barrio Ayer estaba con Lebrón, también con Dicobio Me preguntaron que cómo me fallo en el barrio Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, de millonario Se rata sin caminar, me entiendo en la radio Se rata un poquito del chiste Atención Chimoso El que quiera perder su tiempo, que me aconseje Que estoy en romo, pero feo Feo Y hoy hay que darme banda Y yo creo que voy a solito estar Cuando me muera Cuando tú me mantengas, hablamos He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy Yo me caiga atrás que te pude Y yo creo que voy a solito estar Cuando me muera Vamos a cantar He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy Atención vecino Pásame la junta Que andamos en jangueo Y cojo ruta Que viva el teteo El desacanto Vivete la vida Y disfruta Que nadie me aconseje Que estoy en romo feo 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 Atención vecino Atención vecino ¿Quién está en la casa? Fa La hoja Pastilla Erró mucho de tequila El pared Bacila Dilata de la popela Las manos Pa' arriba Toda mi gente Está activa Prendido En juego Bien Rulín Vamos pa' encima No puedes hablar de mí Si tú no pagas mi pele Cuando tú me mantengas Entonces venga yo pele Chingaste la vela Si no ella se chinga Por eso siempre Yo hago lo que me sale La pena Pásame la boca Que andamos en janeo Y con voluntad El que está borracho Que la mano pa' arriba El que está borracho Que la mano pa' arriba Y desacanto Vivete la vida Y disfruta Pásame la boca Que andamos en janeo Y con voluntad Que viva el teteo Y desacanto Vivete la vida Y disfruta Esta muy robo feo Quien te lacasa Aquí A Bani Maldito humor ¡Suscríbete al canal! 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 Pa'que se muevan las liales, pa' activar los anualmales y al que se repale boster dale dale deje, dale dale don dale pa'que se muevan las liales, pa' activar los anualmales y al que se repale boster dale. Me dicen mami que esta noche tu está yarete, dale papi que te suelta como gavete, y que Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de Bartadpes para dar su fuerte Que se arrepenten que estoy suelta como gavete Y vay entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Vete sirve mami en casa a nochecht's after galete Dale, papi que estoy suelta como gavete Que se andan cascando, cóctel y ló Upper unsalvete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de Bartadpes para darte fete Que se arrepenten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere a mí que no le guste el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantameo Que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrullero Ya que se la han bajurado me lo llevo Dale, dale don Male Pa' que se mueva la chale 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 Era un secreto Era un mirada y la mía un resentimiento Como un aniel que me decía Era un secreto Era un mirada y la mía un resentimiento Como un aniel que me decía Era cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama, me llama y yo le contesto Mi mente es de que si con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto Era un mirada y la mía un resentimiento Como un aniel que me decía Era un secreto Era un mirada y la mía un resentimiento Como un aniel que me decía Tu sabes que naciste pa' mi Tu eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mi El deseo, el canto que quema por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Ver una Barbie, muñeca princesa Y no es de matter, pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel, te quiero completa Fela sensual así, te quiero ver Quiero ver Junto y� wprowad y no nos vamos a complacer Ver una Barbie, muñeca princesa Y no es de matter, pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel, te quiero completa Fela sensual así, te quiero ver Quiero ver Juntito y� perpendicular Nos vamos a complacer Es un secreto De tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnétismo Tus caderas, las mías, boom Hacen un sismo, ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Música Y me dejé en la cama, todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en su tanto como quiera Y me dejé en la cama, todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte su terreno como quiera Que fecha camina esa muchacha cuando la va desnuda Como dice que fecha camina esa muchacha Oye esto, a ella le gusta que le desnudo y se la coman A ella le gusta que le desnudo y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le desnudo y se la coman Y es que yo quiero la combi completa Que chocha duro de la yo quiero la combi completa Que chocha culo Ella le gusta que le den duro y se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Que a ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Dice que bella camina esa muchacha Cuando la voz desnuda como dice Que bella camina esa muchacha cuando Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte sudando como quiera Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte sudando como quiera ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mí Yo quiero cuerpo Es lo que tú tienes pa' mí ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mí Yo quiero cuerpo Es lo que tú tienes pa' mí Dame lo que tienes allá a la Esa me tiran que le da la cajita Dame lo que tiene la cajita Esa me tiran que le da la cajita Que te wypade-pachita ¡Gracias! 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 Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te los hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados Lo mismo es estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Por ocho días que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando no estás tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Por ocho días que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado ¿Estás listo? ¡Electro latino! ¡Electro latino! Sabe que todo el mundo la toca Pero le gusta como se mueve y le pide Tra, tra, tra Quiero un poquito de tu Tra, tra, tra No se da cuenta de cómo va, va, va La droga la puso total Pero le gusta como se siente Pero deja de tomar veneno Y anoche la corrala en lo oscuro Y no se mueve más No puede más No tiene fuerza para el tomar ¡Suscríbete al canal! Ella se vuelve loca Lo mira y se mueve en la boca Se piensa que eres un video Sabe que todo el mundo la toca Tra, tra, tra Quiero un poquito de tu Tra, tra, tra No se da cuenta de cómo va, va, va La droga la puso a flotar Tra, tra, tra Pero le gusta como se mueve y le pide Tra, tra, tra Quiero un poquito de tu Tra, tra, tra No se da cuenta de cómo va, va, va La droga la puso a flotar Tra, tra Mezclando Iván Bueno Dice Oh, yeah Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu fan Dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa'l serte venir Dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te amo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa'l serte venir Break, break, yeah Break out Dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te amo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa'l serte venir Dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te amo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa'l serte venir Dile Que soy baby Tu novio, mi hija y yo, baby Yo si tengo flow, vuelvo que me flow Yo pite maquillo y te doy de foo Por la noche cuando ves se va Me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila más que por ahí voy a Quiero hacerte cositas que nunca te ha hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te peleas conmigo tú tocas el techo Cuando te peleas mientras el techo Estrecho Me llamas y yo a ver que te la he hecho Dime que si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja en cama Ven y mamá Voy a darte duro hasta cuando me agarras Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le digo y cuando llega este dicho causa emoción Debo el cuerpo, solo me posee y yo Abro las piernas en el balcón Hablarte que no me atrima y te graban Me diste como con la boca me pone el condón Y te quedas mejor mamá Cuando no me pones nada Pero es tuyo, avance y corre Ven y súbete en la torre Dile, que yo me sé tu pose favorita Que te hago malo y que eso te excita Yo te hago todo lo que necesitas Vas a hacerte venir Dile, que yo me sé tu pose favorita Yo te hago malo y que eso te excita Yo te hago todo lo que necesitas Vas a hacerte venir ¡Gracias! 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 No entiendo si estás con alguien, ¿por qué me hablas? Si ya habían pasado meses, ¿por qué haces esto? Parece que quieres hacerme daño, quizás Echa de menos la palma, que me mata lento Y siento miedo Cada vez que tú me hablas siento miedo Tenía los labios cortos, pero me los llenaste de globo Porfa, no me digas que lo nuestro es un error Llené tu isla, pero a ti no te llené yo Mami, yo te hice talote, da igual si estoy bien Solo me mandan mensajes y son más de las 3, 2 La mañana iba a borracha, solo así te atreves Me archiva porque te da miedo que te lo deje a él Te escribí pa'lgar y me gané un disco de oro De España sabe que no se para un par de dos Hola, soy dueño de tu cora Me odias porque te acuerdas de mí cuando estás sola No entiendo cosas en el primero El camino de tus dedos en mi espalda dibujando un corazón Y yo te quiero que sepas comprender De estos ataques de te de lo que me trae Si yo no te vuelvo a ver No entiendo cosas en el primero El camino de tus dedos en mi espalda dibujando un corazón Y yo te quiero que sepas comprender De estos ataques de te de lo que me trae Si yo no te vuelvo a ver No entiendo cosas en mi espalda dibujando un corazón ¡Gracias! Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel Por ser como la injusticia querer Si te rindes, hermano, por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los tiernos a fin de mes Y la Santa Inquisición te invite a confesar Por eso digo tu alta labor De que nunca pedis mi opinión Si es verdad que si es que un Dios no trabaja de sol a sol Con bendición del mundo y ven A la fiesta pañarán en la vera y en la vera La misma condición no es un pueblo ni un señor Ellos tienen el clero y nosotros nuestros Ellos tienen que ser más che ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no veo un muñequito pero te va a salir ¡Suscríbete al canal! 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 para que todo el mundo se prenda, para que la discoteca la botella se venda, la que me pico un ojo de una me la llevo, el que tenga tienda que la atiendo que la venda, y que fue, que fue que fue de que, yo puedo frontear porque tengo el FT, tienen que mirarme a mi de arriba abajo, quiero tarjetero yo soy la coné, y que fue, que fue que fue de que, aquí estaba empatronado primero y moé, y que fue, que fue que fue de que, yo soy millonario yo saben que lo que, hoy me desacato puedo escapar de peso envidia no me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso hoy me desacato puedo escapar de peso envidia no me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso dale vivo 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 por la mañana yo te veré si tú me dejas yo te amaré por la mañana yo te veré si tú me dejas yo te amaré dale mambo me voy a comer me voy a comer y empezó la noche me encuentro contigo en cualquier lugar Y ahora es, soma de las doce, quiero estar contigo en madrugada. Y ahora es, y empezó la noche, me encontró contigo en cualquier lugar. Y ahora es, soma de las doce, quiero estar contigo en madrugada. Omega Chile! Yo te amaré, mami, tú me tienes asfixiado, mami, tú me tienes desesperado, mami, tú me tienes alocado, mami, tú me tienes desesperado. La Cenicienta baila, se va con su actitud, y pide que la busque, su príncipe azul. Le caigo en el Bugatti, que hice en el Macerati, estoy brillando mucho, parecido iluminati. Comentan los Bugatti, que los nuevos hayan gratis, lo ponen en una tótica, sea mejor toque Babagatti. Te montas en el carro y mandamos en un lechero al cara, baja los cristales, suenan como cosas válvulas. El daddy, piano mega, con la música más que llega, de Japón hasta la bodega, vamos sin su reloj, con el tanque lleno, en medio de sereno, es que el amor se pone bueno. Muy fresh! Parabéns! 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 Un bulgrafo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!